Bienvenidos a Capital de Vida, el programa institucional de la Alcaldía de Barranquilla. En esta oportunidad los saludamos desde la ventana del mundo, el nuevo monumento que hace parte de la ciudad de Barranquilla. Precisamente en el programa de hoy les estaremos contando todo lo concerniente a su apertura y su creación. También les estaremos hablando sobre un momento histórico en la ciudad de Barranquilla y es el fin del arroyo de la calle 76 y los 250 mil árboles que se están sembrando en la capital de Vida. Empezamos. La ciudad de Barranquilla La ciudad de Barranquilla La ciudad de Barranquilla El béisbol está creciendo y va a seguir creciendo. Habiéndose más canchas de béisbol que los niños puedan practicar, va a ser un éxito aquí en Colombia. La ciudad de Barranquilla contará con nuevos habitantes. Se trata de 250.000 árboles que ya están siendo sembrados en colegios, plazas, bulevares y demás espacios de la capital de vida. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, viajó hasta el corregimiento de Pendales en el municipio de Luruaco, departamento del Atlántico, para inspeccionar de cerca su siembra y traslado hasta la ciudad de Barranquilla. Este proyecto servirá para oxigenar a la ciudad. Barranquilla conectada con el mundo, un mundo sostenible, un medio ambiente más agradable para todos, para nuestros hijos, para nuestros abuelos, una ciudad con una mejor temperatura, por supuesto respirando el mejor de los oxígenos en una ciudad que respeta el planeta y que da ejemplos de cómo hacerla sostenible. Así que estamos hoy frente a los nuevos habitantes de Barranquilla, nuestros futuros hijos que nos van a regalar una mejor calidad de vida. Estamos felices de poderlos cultivar aquí, con mucho cariño, con todo el cuidado, con todo el abono del mundo, la alimentación con el agua por goteo, transportarlos de la mejor manera, desde su cuna, con su cuna, y llevarlo a Barranquilla con un mantenimiento de mediano y largo plazo también. Hablamos de 250.000 árboles adultos, aquí están, están en el departamento del Atlántico, están en Luruaco, están en Pendales, aquí ya entre lo que hemos llevado a Barranquilla y lo que está aquí, estamos cerca ya de los 80.000 árboles que van en camino a nuestra ciudad, que se van a sembrar en los próximos meses. Esto va a generarle muchísimo valor a la Barranquilla que estamos construyendo. Esta inversión que estamos haciendo nosotros en todos los espacios de Barranquilla, espacios públicos en general, es de las mejores inversiones que puede estar haciendo este gobierno, conectándonos con un planeta mucho más sostenible, regalándole mucha más vida, mucha calidad de vida a cada uno de los que viven acá, y por supuesto sentimos que estamos sentando un precedente en el Caribe colombiano, en Colombia y en el mundo entero. Lo que pareció un mito hoy es una realidad, el arroyo de la calle 76 ya es historia. El alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, hizo entrega del último tramo de la obra de canalización de este peligroso arroyo y con esto le puso punto final a la horrible pesadilla que tenían que vivir miles de barranquilleros. Con esta obra también se agiliza la movilidad en toda la calle 76. ¡No, no, lleva nadie, lleva nadie! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es un día histórico, otro para la ciudad, porque soñar con canalizar este arroyo, los que han vivido por acá, los que han pasado por acá en época de lluvia, cuando usted cree que está viviendo en el norte y aquí no, ese arroyo ya trae agua. Vemos muchas calamidades de gente desprevenida, totalmente desprevenida, que está de pronto cruzando la 76.52 y viene un arroyo de un metro. Lo que significa la calle 76 para los barranquilleros, para todos los que nos visitan, es una arteria muy importante y haberla tenido en menos de 18, 19 meses totalmente lista y canalizada. Ha sido un trabajo paso a paso, metro a metro, de una obra de ingeniería que los barranquilleros soñábamos tener hace 70 años y que tanto daño nos causó por la ciudad no haberla cometido en su momento. Pero bueno, eso ya es historia, ya lo logramos. Fíjense que hoy, me decían ahorita, bendito, nos llovió tempranito, nos puso a prueba el que está allá arriba y afortunadamente, mire. Lo más importante hoy es que damos apertura a la totalidad de la calle 76, entre la carrera 54 y la carrera 43. De tal manera que todas las personas que vayan hacia el norte de la ciudad, que vengan desde la vía 40, tomando la calle 76, pueden coger el norte de la ciudad de Barranquilla por la carrera 43. Acaba de pasar un tremendo aguacero y está totalmente seco. Esta es una obra tan importante que ya no va a haber más buses arrastrados por estas turbulentas aguas. No va a haber más parálisis hacia el norte de la ciudad que daña la competitividad de esta hermosa ciudad. Barranquilla tiene un nuevo monumento. La Ventana del Mundo fue entregada el 14 de agosto para el deleite de propios y visitantes. En este informe les estaremos contando todos los detalles de lo que se vivió en esta mágica velada, pero también cuál fue la fuente de inspiración para su creación. Bueno, esto fue un concurso público convocado por la empresa Tecnoglas y con el apoyo de la Alcaldía Distrital y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ellos convocaron públicamente arquitectos, artistas plásticos a diseñar un monumento o un icono urbano que representara a Barranquilla como una ventana al mundo. Cuando decidimos representar a Barranquilla pensamos en muchas cosas. Barranquilla es una ciudad que tiene mucho de dónde inspirarse culturalmente, pero lo que nos quisimos enfocar fue en el momento histórico que está viviendo la ciudad en este momento, que la ciudad está creciendo, transformándose y que tiene un dinamismo especial comparado con la historia anterior. Por eso el monumento es un volumen que empieza a crecer, digamoslo así, él empieza pequeño abajo y va creciendo, va cambiando en sus perspectivas, van siendo diferentes desde distintos ángulos. Y en la parte más alta, digamos, en ese momento de máximo crecimiento, aparece la ventana, que es el elemento blanco, que es el protagonista porque, pues, digamos que la ventana fusiona la industria y la cultura que fueron como los ejes, o han sido los ejes del crecimiento de Barranquilla. Hace 100 años, a esta ciudad le llamaron la Puerta Vara de Colombia, porque le aperturó a nuestro país el ingreso de todo, la cultura, el comercio, el deporte, todo entró por Barranquilla. Pero este homenaje que ellos le hacen a Barranquilla y a Colombia hoy con la ventana al mundo es el regreso, es el vuelto de esa nueva Barranquilla, que ya hoy no recibe, sino que tiene para exportar, tiene para dar, tiene para regalar. Y esa alegría que tiene los barranquillos, esa creatividad que hablaba Cristina ahorita, es esa que hoy se va a exportar al mundo a través de esta ventana. La ventana al mundo, por donde queremos que Colombia nos mire, que Colombia mire hacia el mundo por la ventana y que en el mundo miren a Barranquilla por la ventana. Este monumento no es solo el más alto de Colombia, ni el más lindo, sino que ha sido donado por unos barranquilleros que amamos a nuestra ciudad. Súper linda, nos ha parecido... Bueno, ya hemos venido dos veces, ayer vinimos a la inauguración y hoy volvimos a venir. Bueno, me pareció muy hermoso, muy tranquilo, hace mucho fresco, un ambiente natural, en que yo quisiera siempre venir. Bueno, la invitación es que todos vengamos a conocer este monumento que nos representa como ciudad y que, bueno, bienvenidos a que todos, bueno, tanto barranquilleros como personas de afuera vengan a conocerlo. Bueno, es supremamente emocionante ver la reacción de la ciudadanía, o sea, cómo lo han acogido, cómo interactúan con él, cómo han interpretado de bien su significado. O sea, eso para un arquitecto o para un artista es lo más satisfactorio. Después del gran éxito de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, muchos se preguntaban qué sucedería en materia deportiva en la ciudad de Barranquilla. Pues bien, hoy les tenemos el calendario deportivo de lo que resta del año, que inicia con el Mundial Sub-23 de Béisbol. Nuestro alcalde Alejandro Charco, prometido con el deporte de la ciudad de Barranquilla y aprovechando el ímpetu que han dejado estos Juegos Centroamericanos y del Caribe y que en la ciudad de Barranquilla tuvo una acogida y volcó todo el público a los estadios, vamos a tener una actividad deportiva sumamente extensa. Entre esos vamos a tener, aquí en el Estadio de Carretería, vamos a tener el Mundial Sub-23 de Béisbol, vamos a tener empatinaje, vamos a tener interclubes, vamos a tener dos o tres eventos de patinaje en el Patinógromo Álex Cujabante, vamos a tener tenis, vamos a tener Copa Grado 2 ITF, donde vamos a tener niños entre los 10 y los 16 años. Vamos a tener en el Baby Sugar Roja, vamos a tener veladas boxísticas, vamos a tener futsal, torneo de futsal, vamos a tener baloncesto en el Elias Chewin, bastante actividad de baloncesto, fútbol en el moderno con fútbol juvenil femenino, se nos viene la final de los Juegos Súperate, principio del mes de noviembre, y todas estas disciplinas que encierra los Juegos Súperate, las vamos a tener en los diferentes escenarios deportivos de la ciudad. El mes de octubre también vamos a tener clasificatorio paralímpico, en donde tenemos tres disciplinas, y en diciembre vamos a culminar con una Copa Navidad, en donde involucraremos a todas las escuelas de formación del distrito, en las diferentes disciplinas que tenemos, y esto va a ser algo grande para la ciudad, porque con esto ayudamos a mantener a los niños y a los jóvenes alejados de vicios y de estas cosas, que nuestro alcalde siempre quiere que sean utilizadas las canchas, los parques y los escenarios deportivos, para el disfrute de la comunidad y del pueblo barranquillero en general. Vamos a cerrar el año, en el mes de diciembre, con la temporada, la pretemporada de la selección colombiana de tenis en el Parque de Raquelas. Estamos listos, estamos dispuestos, tenemos la infraestructura y tenemos la experiencia para acometer tremenda gesta deportiva. 400 papás y mamás fueron capacitados gracias a la red de padres creada por la Secretaría de Gestión Social. Allí recibieron charlas sobre educación integral y sobre la crianza de estos pequeños, que hacen parte del programa distrital de la primera infancia, que actualmente beneficia a más de 50 mil niños y niñas menores de 5 años. Si hoy estamos capacitando a 400 padres de familia, que hacen parte de la red de padres de nuestra primera infancia, capacitándolos en cómo tratar mejor a sus hijos, cómo dedicarse mejor a ellos, cómo darles más amor, más cariño, más apoyo, cómo evitar a toda costa el maltrato infantil, cómo ser multiplicadores ante todos aquellos padres que están en sus barrios para que nuestros niños tengan un mejor trato, el mejor trato del mundo, porque estamos creando presente y futuro. Entonces, hoy es un evento muy importante porque estamos trabajando con estos padres de familia que mucho dependemos de ellos y tanto tienen que darle a nuestros niños. No es casualidad todo lo que viene hablando nuestro alcalde en las inauguraciones, el cuidado, la protección de nuestros niños, de nuestros pequeños, de nada sirve todo lo que está haciendo Barranquilla, las canalizaciones de arroyo, los hospitales, los colegios, los centros de desarrollo infantil, los parques, si nuestros niños no están cuidados. Entonces, ese es el llamado y ese es el trabajo que estamos haciendo con estos 400 padres que están graduándose hoy en la red de padres. No queremos niños maltratados, el niño barranquiero tiene que ser el niño más amado de todo el mundo, tenemos cómo hacerlo, somos responsables de nuestros niños y eso es en lo que hemos venido trabajando aquí con los padres de esta red de primera infancia, enseñándolos, motivándolos a que nosotros somos responsables de nuestros hijos. Tenemos que darles mucho amor, mucho cariño, estar pendientes de ellos todo el día para crear un mejor presente y un mejor futuro. A continuación, damos paso a Cindy Borràs en la zona digital. El Vallenato retumbó con fuerza en Barranquilla por el 17º Festival Distrital de Música de Acordeón que se realizó en homenaje al maestro Adolfo Pacheco por los 60 años de su vida artística. Aquí hubo conversatorio sobre la música vallenata, concursos de acordeón y también contó con la participación de grandes compositores como lo son Gustavo Gutiérrez, Daniel Ceredón, entre otros. Va aquí que fue la sensación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Ahora será la figura de Siembra Barranquilla, el programa de la Alcaldía Distrital que busca tener una ciudad más sostenible ambientalmente. Hasta el momento se han sembrado más de 10.000 árboles y la meta es llegar a 34.000 este año. Con la Feria Convive, la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana llegó al Barrio del Pueblo para brindar todos los servicios institucionales que ofrece la Alcaldía de Barranquilla a la comunidad. Recuerda que puede seguirnos a través de la página de Facebook de la Alcalda Alejandro Char y si se perdió este capítulo, visita el canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Hasta aquí otro capítulo de Capital de Vida. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir contándoles todo lo que sucede en Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla Alcaldía de Barranquilla